¿Sabías qué? De Trinidad Fernández González Navarra, una región mil historias Hola, buenos días, me llamo Trini Hoy empezamos un viaje de doce etapas por España e Hispanoamérica Si quieres descubrir historias curiosas, lugares encantados, expresiones particulares y costumbres especiales, acompáñame, iniciamos Nuestra primera etapa es Navarra Navarra es una región no muy grande, pero con muchas particularidades y diferencias porque está influenciada por la cultura vasca y la cultura francesa Hoy vamos a descubrir tres lugares encantadores El primero es un pueblo que tiene un nombre que parece un trabalenguas Se llama Zugarramurdi Prueba a decirlo tú Te repito el nombre lentamente Zugarramurdi ¿Dónde está este pueblo? Este pueblo se encuentra en los Pirineos, cerquita de la frontera con Francia ¿Sabías que esta localidad es famosa porque aquí se encuentra el museo de las brujas y los brujos? Sí, sí, de las brujas y los brujos Terrorífico, ¿verdad? La segunda localidad se encuentra un poco más al sur, en mitad de los Pirineos Es un desfiladero, es decir, un paso pequeño y estrecho, en medio de la naturaleza Seguro que lo conoces Se llama... no, no, es mejor si te doy dos pistas y lo adivinas tú solo Primera pista En este pueblo empieza el Camino de Santiago francés en España Y segunda pista En el año 778 d.C. Aquí tiene lugar la famosa batalla de la que se habla en el cantar de Roldán El poema protagonizado por Roldán El sobrino de Carlos Magno Ya sabes, ese chico alto, rubio, valiente y fuerte Vamos, un bollazo, pero muy orgulloso e indisciplinado Por supuesto, estoy hablando de Roncesvalles Por último, el tercer lugar que merece una visita es Las Bárdenas Reales Este lugar es un parque natural muy grande Aquí no vive nadie, tampoco hay árboles, ni plantas, ni agua Pero, ¿sabías que en este parque se rodó parte de la sexta temporada de Juego de Tronos? Tal vez porque parece que estamos en la luna Bueno, nuestro tiempo se acaba Si te ha gustado alguno de estos lugares y quieres saber algo más sobre ellos Te animo a buscar información en internet Yo me despido de ti Nos vemos en nuestra próxima etapa Esta vez en Tierras Cántabras Chao, feliz semana Seguici su rizzolieducation.it Per ascoltare le prossime puntate di Savias che? Di Trinidad Fernández González Hai ascoltato un podcast Rizzoli Education elocient de cartón de Juego de Trinidad